Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Páramo, soy estudiante de Tecnológico de Tomás Aquino. Curso la carrera de Ingeniería Industrial y Eficiencial del grupo 3G. Hoy les voy a explicar brevemente lo que es la norma ISO-17025, donde nos dice que la norma es el estándar de calidad mundial para los laborales de ensayo. Y calificación, así como también es la base de acreditación de un organismo para una certificación. Y su versión más reciente fue lanzada en el año 2016. Dentro de la norma se destacan algunos requisitos para la acreditación de un laboratorio. Estos requisitos se encuentran seccionados en la sección número 406, que son los que les voy a explicar a continuación. La sección número 4 nos habla de lo que son los requisitos generales, donde menciona la imparcialidad y la confidencialidad. Nos dicen sí que como laboratorio debemos de ser tanto responsables como confidenciales, dado que la información procesada dentro del laboratorio no debe ser compartida fuera de él, a menos que sea requerida por un cliente, y que no esté dentro de la ley para decir que no se puede compartir esta información. La sección número 5 nos habla de los requisitos para la estructura. El laboratorio debe llevar actividades relacionadas con este documento, y también nos dice que debe de contar con personal altamente capacitado, que tenga la sabiduría, la responsabilidad y la autoridad para trabajar sus actividades dentro de él. En la sección número 6, y la más extensa de las tres, nos dice que son los requisitos relativos para los recursos. Esto indica al laboratorio que debe contar con personal, instalaciones y equipo, para poder operar y realizar las actividades dentro de él. Esto de acuerdo con el sistema de gestión del laboratorio. También nos dice que debe contar con registros y procedimientos para poder realizar las actividades, cuidando en sí las instalaciones y la condición ambiental para obtener resultados favorables y competentes.